Muy buenas a todos y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido Como siempre, aquí estamos Bien, hoy os quería mostrar tres fenómenos astronómicos que la verdad merecerá muchísimo la pena ver este mes de julio de 2018 y puede que en muchísimo tiempo no volvamos a ver fenómenos parecidos Yo creo que digamos que un mes como este no se va a dar en mucho tiempo ya que bueno, coinciden principalmente varias cosas muy interesantes que os mostraré a continuación Bueno, el primer fenómeno que os quería mostrar es un asteroide Así que los que nunca hayáis visto un asteroide, prestad muchísima atención porque el asteroide Vesta se ve ahora mismo a simple vista y además se verá más o menos bien hasta mediados del mes de julio Este asteroide fue descubierto por el astrónomo Heinrich Olbers el 29 de marzo de 1807 Así que bueno, es un asteroide bien conocido En este caso su magnitud es bastante baja por lo que necesitaremos, la verdad, un buen cielo para observarlo La verdad es que yo pienso que si tenéis unos buenos binoculares o un telescopio es bastante interesante aprovechar esta situación porque Vesta, además de acercarse bastante a la Tierra no se volverá a ver bien hasta más o menos dentro de unos 30 años Y bueno, muchos os preguntaréis ¿Que se acerque tanto el asteroide Vesta es peligroso? Pues yo os diré que podéis estar tranquilos porque bueno, aunque Vesta se acercará se mantiene muy lejos más o menos en el cinturón, ¿no? de asteroides Así que bueno, no hay ningún peligro en este aspecto La verdad es que este asteroide se ve tan bien porque tiene un diámetro de 530 kilómetros Esto es aún más grande que la luna de Saturno Encélado de la cual hemos hablado recientemente Su masa también es muy grande ya que es casi el 10% de la masa del cinturón de asteroides que es donde ese asteroide se encuentra ahora mismo Por eso digo que está muy lejos Y bueno, para verlo debemos tener un cielo despejado y libre efectivamente de contaminación lumínica Fijarnos en un punto que estará cerca de Saturno Tal y como estamos viendo en el simulador Estellarium Este asteroide se verá bien hasta mediados de julio Así que bueno, yo os diría que aprovechéis la situación porque hasta dentro de unos 30 años no se volverá a ver así Y bueno, otro fenómeno increíble que tendremos en julio es el eclipse lunar más largo del siglo XXI Este eclipse será el día 27 de julio de 2018 y durará unos 103 minutos La buena noticia es que no se necesita nada para verlo Se ve perfectamente a simple vista La mala noticia es que no todo el mundo podrá verlo y seguirlo Ya que es un eclipse exclusivo Digámoslo así, de la parte oriental del globo terrestre Y bueno, aquí estamos en el programa Estellarium Programa Estellarium que bueno, para mí es uno de los mejores programas para observación astronómica Es un programa que complementa muy bien un telescopio que tengamos al lado Se complementa muy bien lo que es tener un telescopio unos binoculares y el programa Este paisaje, bueno, es el que he escogido La verdad es que bueno podemos escoger cualquiera, como sabéis aquí Pero bueno, voy a dejar este paisaje porque bueno, es el que más me gusta Y bien, veréis como este día el 27 de julio que ya nos hemos ido a ese día que es el día del eclipse Veréis como es muy interesante Fijaos, aquí Estamos a las 8 de la tarde en el noroeste de España Se va ocultando el Sol Ya luego aparecerá Venus por ahí Ahí lo tenemos Mercurio ya se habrá ocultado Si no, está por aquí, no Yo creo que ya se habrá ocultado Tenemos a Venus por aquí Tenemos a Júpiter por aquí Y si nos vamos más para acá Si no ha salido ya Saldrá muy pronto por aquí Saturno Vamos a ver Ahí Tenemos ahí Saturno Que se verá muy bien Muy bien en julio También Y ahora van a salir la Luna Y debería salir Marte por ahí Bien Pero lo que nos interesa ahora Es la Luna Porque justo en este momento Cuando sale En España Justo en este momento Va a ser el eclipse Así que seleccionamos La Luna Le damos a la tecla T Para que nos fije la Luna Y no se nos escape Y ahí tenemos ya el eclipse Ahí mismo está Eclipsada ya la Luna Y bueno Como sabéis Le suelen llamar Luna de sangre Pero le llaman así Porque bueno Porque cuando La Luna pasa A través de la sombra Más oscura de la Tierra Conocida bueno También como Umbra Toma un tono rojizo Más bien marrón Y bueno Se le llama así Pero bueno Tampoco es por otro motivo Aquí tenemos el Tiempo universal coordinado Que bueno Es más dos horas Y pues bueno Más o menos Depende de la ubicación Donde nos encontremos Lo tenemos así Aquí en España Como veis Fijaos en la hora Desde el noroeste de España Pues es como se va a ver Y fijaos Porque este eclipse Dura una hora Y cuarenta y tres minutos Cuando matemáticamente Es decir El tope de un eclipse lunar Posible Es una hora y cuarenta y siete minutos Por tanto Este eclipse Va a ser espectacular Se acerca mucho Al tope posible Y bueno Ahora lo que vamos a hacer Es ver Porque muchos preguntaréis Seguramente Desde donde se podrá ver Aquí tenéis las zonas Como veis En gran parte De América No se podrá ver Más bien Es un eclipse oriental De las zonas de oriente ¿No? Podríamos decirlo así Pero bueno En este Iarium Podemos Cambiar aquí La ubicación Y ponernos En diferentes partes Del mundo Por ejemplo En Brasil Se debería de ver Vamos a poner En Brasil Ahí lo tenemos Pero Se ve parcial Ya Ya no se ve Como en España Por ejemplo Se ve parcial En otras ubicaciones Por ejemplo Vamos a ponernos Aquí en Argentina Ya vemos Que incluso Peor ¿No? Se nos baja Más para abajo Y peor Tiene que tardar Más en salir También Ya vemos Que coge Muy poquito Y que antes Pues ya se nos mete En el horizonte Por tanto Bueno Es un eclipse Más exclusivo De la De esta parte Del mundo Que de lo que es América Así que bueno En España Se podrá ver Bien Cuanto más Nos vayamos Hacia esta zona Pues se verá Mejor Y bueno Los que podáis Verlo Recordad Que cuanto menos Cuanta menos Contaminación Haya Contaminación Lumínica Nos referimos De lo que es Las luces artificiales De las ciudades Pues Mejor se verá El eclipse Y bueno El siguiente evento Que os recomiendo Es Este planeta Marte Marte Se acercará A la Tierra De forma No vista En 15 años En un evento Llamado Oposición Periélica Veréis La oposición Periélica Se da cuando Marte Alcanza Su punto Más cercano Al Sol Al mismo tiempo Que la órbita De la Tierra Lo lleva Directamente Justo Entre los dos Os lo muestro Justamente Ahora Con el programa Universe Sandbox 2 Bueno Y ahora nos ponemos Con Universe Sandbox Universe Sandbox 2 Que es un programa Que bueno Muy conocido Que mucha gente Que usa Para que veáis Como A través del tiempo Va pasando Y lo que significa Esto Lo que significa Bueno Lo que os estamos contando ¿No? La oposición Periélica Bien Ahora mismo Me he puesto En el año 2015 Fijaos aquí 2015 Esto va bastante rápido Mirad la Tierra Donde está Y mirad Marte Donde está Bien Pues esto Van pasando los meses Aquí evidentemente Marte Pues tiene la órbita Mucho más ensanchada Y aquí la tiene Mucho más pegada Fijaos lo que ocurrió El En junio de 2016 Se han puesto muy cerca Pero no se han puesto En el lugar más cercano Porque tendría que ser aquí Bueno Entonces vamos a esperar Un año Pero claro Es que este fenómeno Se da cada dos años Entonces En 2017 En el mismo mes Va a coincidir Que sí Que la Tierra Está en ese sitio Pero Marte no Ahí lo tenéis En junio O julio Si queréis Ahí lo tenéis Sí La Tierra sigue en este punto Pero fijaos Donde está Marte Nada que ver Pues bien Pero ¿Qué pasa en 2018? Pues en 2018 Coincide En el mejor Punto posible Que es la oposición Que es la oposición Periélica Ahí lo tenemos Marzo Abril Mayo Junio Julio Y ahí Bueno Me he pasado un poco Pero bueno Es en este punto En el punto Más cercano Que cuadra El 31 De julio Ya os digo Entre el 27 Y el 30 De julio Más o menos Marte se verá Tres veces más brillante De lo que normalmente se ve Yo por supuesto Sacaré mi telescopio De 8 pulgadas Para verlo Y bueno Seguramente Mostraré fotos En mi canal secundario Atraviesa lo desconocido Live Siempre y cuando Este despejado Claro Ahora vamos a abrir Fijaos el programa Estellarium De nuevo Y os mostraré Desde donde Se va a ver Y como se va a ver El planeta Marte Y comprobaréis Que es Un evento increíble Y bueno Aquí estamos con el Estellarium de nuevo Para observar Marte Nos vamos al día 27 de julio Y pues La buena noticia Que tenemos Es que bueno Marte se verá En todo el mundo Marte se verá Como nunca En 15 años En todo el mundo Así que Esto si queda igual Que estéis en Argentina En Brasil En Estados Unidos En España En China O en Japón Da lo mismo Lo vamos a ver Todos Como nunca Hemos visto Marte Se va a acercar Muchísimo Y va a ser algo La verdad Espectacular Si que hay Que hacer un inciso Y es que se va a ver Ligeramente mejor En el hemisferio sur Porque se levanta más En el cielo Al levantarse más Coge menos Pues la Lo que es la contaminación Del horizonte Y tal Y tal Y al levantarse Mucho más En el cielo Se ve mejor Y cuanto más Al sur Nos vamos Por ejemplo En Argentina Se levanta mucho más Que en el hemisferio norte Se va a subir más En el hemisferio sur Que en el norte Tened en cuenta Que para un niño menor De 16 años Será la vez Que mejor Se vea Marte En mucho tiempo Así que yo creo Que este momento Hay que aprovecharlo Y bueno Estamos aquí En el 27 de julio Como veis Tenemos aquí Saturno Magnitud 0 Marte Magnitud Minos 2,78 Y fijaos Que Justo casi Casi a la vez Que el eclipse de luna Nos coincide Es decir Podemos ver el eclipse de luna Y podemos ver Marte Como en 15 años No se ha visto Es decir Nos coinciden Estos dos fenómenos A la vez Que es algo Que a mi me parece Excepcional Bien Ahora nos vamos a centrar En Marte Lo vamos a centrar Y lo vamos a ampliar Aquí lo tenemos Como veis Salen las dos Lunas Phobos y Deimos Y aquí tenemos Marte Con su típico Color Marrón Ocre Con esas zonas Negras Que parecen Medio azules O grisáceas Bien Una vez Tengamos Centrado A Marte En el programa Lo que vamos a hacer Es Ir pasando Aquí el tiempo Y ir viendo Las distancias Y ir viendo La magnitud Bien Ahora la tenemos En menos 2,78 Y aquí Tenemos a Marte A una distancia A la Tierra Hablamos De 57 Millones De kilómetros Bien Vamos Adelantando Y como veis Marte se va Acercando A la Tierra Cada vez la distancia Es menor Vamos a seguir dando Como veis Bueno Aquí me he topado Con el suelo Vamos a quitarlo Vamos a continuar Y como veis La magnitud Sigue igual Pero Se ha acercado Más Marte Veis Que se sigue Acercando Que se sigue Acercando Pues bien Vamos a ponerlo En el punto Más cercano Que sería Más o menos 57,6 Kilón 57,5 Millones De kilómetros Y mucho más No se va a acercar Porque ya estamos En el día 30 Y el tope Creo que era Entre el 30 Y el 31 Así que 89 88 Si Después ya empieza A subir Más o menos Aquí entre el día 30 y el 31 Es cuando lo veamos Más cerca Y mejor Pero claro Aquí ha bajado Un pelín La magnitud Aunque se ha acercado Más Vemos que la magnitud Ha bajado Un poco Es decir Cuando mejor Se va a ver Quizás Va a ser La noche anterior Aunque esté Un poquito Según este programa Aunque esté Un pelín más lejos Tendrá Menor magnitud Así que se verá mejor Menos 2,78 En la noche Del 30 ¿No? La madrugada Del 30 Y bueno Los que no tengáis Telescopio Que sepáis Que Marte Va a brillar Mucho En el cielo Y Se estima Que brille Casi el doble Que Júpiter En el cielo No sé No sé si el programa Lo recreará Bien Ahora le he quitado El suelo Vamos a ponerlo Bueno Júpiter Igual No lo tenemos Por aquí Sí que tenemos A Saturno Que por cierto Saturno se va a ver Muy bien También Muy recomendable Y bueno Y bueno Lo que os digo Se cree Que se va a ver Casi el doble Va a brillar Casi el doble Que Júpiter Así que Esto seguramente No lo volvamos A ver En mucho tiempo Y bueno amigos Espero que Estos tres Increíbles Fenómenos Astronómicos De este mes De julio De 2018 Eclipsen El gran Fiasco Que supone Posponer Una vez Más El lanzamiento Del telescopio James Webb Al año 2021 Que es Efectivamente Una malísima Noticia Para el mundo De la ciencia Y de la astronomía Ya que bueno Ese telescopio Será uno de los Telescopios Digámoslo así Más potentes De la historia Por no decir Que va a ser El más potente Y Nos va a llevar Efectivamente A mirar Hacia atrás En el tiempo A las primeras Galaxias Nacidas Bueno En el universo Primitivo La verdad Hace más de 13.500 millones De años En fin amigos Como os digo Espero que estos Tres fenómenos Astronómicos Nos alegren Más De lo que Nos ha alegrado El retraso Del James Webb Y Ya sabéis Aquí estamos Como siempre En Atraviesa Lo Desconocido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.